Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Hermanos, Dios los bendiga. Nuestra hermana Gisela Acardia en su página web nos da el siguiente anuncio. Queridos hermanos y hermanas, el 9 de noviembre del 2022 recibí un mensaje de nuestra dulce Madre Celestial en el que me anunció que a partir de esta fecha los mensajes que también recibí durante la semana en los que los hice compartir precisamente para compartir sus llamadas amorosas como Madre, sin dejar de recibirlos. Ya no podré divulgarlos, sino solo guardarlos en mi corazón y en mi diario con amor. El único mensaje que puedo hacer público será el que nos seguirá dando cada 3 de mes en la colina de Trevignano Romano. No sabemos las verdaderas razones de este cambio, pero estamos seguros de que la Reina del Cielo siempre trabaja para nuestro bien y nuestra salvación. Esta nueva disposición suya nos permitirá preparar y acoger con más amor sus palabras que nos dará cada día 3 como apoyo y ayuda para nuestra conversión y crecimiento espiritual. Los abrazo a todos. Nuestra Señora los bendiga. Gisela Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Gracias. 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 Gracias.